El generalísimo Franco visita las nuevas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El generalísimo Franco visita las nuevas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas El generalísimo Franco visita las nuevas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas El generalísimo Franco visita las nuevas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas El generalísimo Franco visita las nuevas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas El generalísimo Franco visita las nuevas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas El generalísimozenie Científicas